Ernesto Sánchez Pérez, director regional de Bienestar Jalisco, informó que la jornada de vacunación en Puerto Vallarta para la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores inició tranquila, pero pidió a la ciudadanía respetar la convocatoria que es por orden alfabético. Uno de los macromódulos en donde ya estaban esperando unas 300 personas era en la lija, siendo que éstas madrugaron para que les aplicaran la segunda dosis. El funcionario destacó que por hoy estarán siendo flexibles, es decir, que la gente que acudió a los módulos, pese a que no les tocaba, las iban a vacunar. Pero a partir de este miércoles, la dinámica será por orden alfabético, de acuerdo a la primera letra de su apellido, que en este caso sería ya de la H a la Q. En este día no podemos negar el servicio a ningún adultito que se vacunó, es decir, todos serán atendidos conforme lleguen. Sin embargo, sí les pedimos mantener la cordura. Ahora bien, tengo situaciones especiales, que te comento. Si llega una pareja de abuelitos que su apellido empieza con A y el esposo empieza con R, se les va a atender. Es decir, nosotros como Bienestar estamos abiertos a esa situación. Esto que implica que nosotros tenemos la capacidad de recibir más gente. Recordemos que se cerraron algunos módulos, se aperturaron otros de tal manera de hacerlo en forma masiva. Aseguró que todos los abuelitos que fueron vacunados en la primera jornada tienen garantizada su segunda dosis, ya que vienen contadas. Dijo que están conscientes de que habrá situaciones extraordinarias, como los que trabajan, los que no podrán estar en la ciudad, pero no se les puede negar la dosis. Pero las demás personas deben de respetar los horarios y días, esto para evitar las grandes filas y no madruguen. Entonces sí hago ese llamado para que ustedes se presenten de acuerdo a la letra. No es necesario, reitero, no es necesario llegar a las 3, 4 de la mañana. Sí vamos a ser flexibles hoy y vamos a ser flexibles en todo momento. Por parte de Bienestar tenemos esa instrucción. Cabe mencionar que se espera que para este primer día de vacunación se apliquen arriba de 6 mil dosis. El miércoles de las 9 a las 11 de la mañana se atenderán a los abuelitos que la letra de su apellido paterno inicie con la letra H I J K L. De las 11 de la mañana a 1 de la tarde se estará atendiendo a las letras M y N. A la 1 y hasta las 3 de la tarde serán a las letras OPQ. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.